¡Qué bueno que vinieron a hacer ejercicio con su nieta Platicona! ¿Ya que eres tan Platicona? ¿Ya estás en edad? Queremos preguntarte algo. ¿Vas a ir a votar? ¿Eso era lo que me iban a preguntar? ¿Votar para qué? Para que seas tú quien decida quién nos va a gobernar. ¿O solo te vas a quejar? Ándale, Platicona. El 5 de junio vamos a ir a votar. Vota. Elecciones Oaxaca 2022. ¡Gracias!